bueno señores y sean bienvenidos una vez más a las previas de los partidos del deportivo cali hoy nada más y nada menos el equipo azucarero se enfrenta al atlético bucaramanga este partido será válido por la fecha número 8 de la liga bet play de mayor será el día de hoy a las 8 y media de la noche este partido irá exclusivamente y únicamente por win sport más partido complicado en una plaza difícil que ahora último se le ha venido complicando ganar al deportivo cali en plazas visitantes y bueno no sólo en plazas visitantes porque ya últimamente el deportivo cali en casa no es que la haga respetar mucho pero bueno hoy sin teófilo gutiérrez hoy sin quien se junte con el chino sandoval que para mí es uno de los mejores jugadores del deportivo cali hasta el momento pero hay otras opciones y miraremos qué pasa el día de hoy hoy el deportivo cali tiene que empezar a sumar día 3 sí o sí ya no hay más tiempo no hay más espera los del descenso siguen sumando nosotros seguimos en el puesto número 18 de la liga bet play de mayor así que no hay más excusa jaime de la pava no queremos más cambios cerrados queremos un planteamiento excelente el día de hoy y que no se equivoque en más cambios por parte de los jugadores a darla toda a dejarlo todo en la cancha como lo dejó mera en el partido anterior le cogieron 27 puntos sangrando y todo jugó en la cancha y lo dio todo por esa misma razón es que germán mera no está convocado para el partido del día de hoy sin más preámbulos señores estos son los convocados del deportivo cali y las novedades para el día de hoy johan wallens alejandro rodríguez juan esteban franco luis aquín jefferson díaz onel acosta brian montaño enrique camargo jean franco cabezas kevin salazar fabry castro jean paul arce andrés arroyo john vázquez neider ospina adrián parra luis sandoval y gustavo ramírez como novedades tenemos las siguientes como les dije anteriormente germán mera no está convocado por la razón de que le dieron incapacidad seguramente por esos 27 puntos que le cogieron así que jefferson díaz y luis aquín será la pareja de centrales el día de hoy regresa brian montaño a los convocados y sale gildrey lazo jean franco cabezas vuelve también a los convocados jean paul arce acumula su segunda convocatoria y como por último señores vuelve también a la nómina de convocados el pelado adrián parra por la ausencia de teófilo gutiérrez estos son los convocados del deportivo cali y las novedades para enfrentar el día de hoy atlético bucaramanga por la fecha número 8 de liga bet play de mayor antes de decirme posible formación titular para el día de hoy quiero que usted me diga la suya en los comentarios y su resultado para el día de hoy hoy vamos con toda hoy nos llevaremos esos tres puntos del estadio alfonso lópez con la ayuda de dios la posible formación titular del deportivo cali para el día de hoy es la siguiente johan wallens en la portería juan esteban franco como lateral derecho los dos centrales del deportivo cali luis saquin y jefferson díaz pone la costa por la banda izquierda más adelante tendríamos la duda ya que el técnico jaime de la pava lo ha intentado varias veces con fabri castro que bien zazasar pero vuelve y lo cambia vuelve y pone enrique camargo así que yo me la jugaría con jianfranco cabezas y fabri castro me jugaría con que le va a dar la oportunidad en ese medio por primera vez a jianfranco cabezas y fabri castro jianfranco cabezas viene haciendo las cosas bien o también un jianfranco cabezas con kevin salazar no estaría para nada mal en la mitad del campo andrés arroyo por la parte derecha john vásquez por la banda izquierda luis el chino sandoval y en la parte de arriba gustavo ramírez para mí esa debería ser la nómina titular del deportivo cali para el día de hoy dígame la suya en los comentarios y dígame cuál es su resultado para el día de hoy así que señores como siempre no queda más que desear lo mejor a los jugadores y que hoy sea un buen día y hoy sea el día de los tres puntos hasta la próxima que dios te bendiga no olvides suscribirte al canal activar la campanita para que estés enterado de todas las noticias del deportivo cal cine y sí y y y y y y y Gracias por ver el video.